No sé por dónde empezar No sé qué hacer para borrar Las huellas que dejó El silencio de tu adiós Y me preguntan qué pasó ¿Quién me robó tu corazón? Nunca lo vi venir ¿En qué momento te perdí? Sueño con volver a verte Y sentir tu piel No he dejado de pensar en ti Ayúdame a venir sana esta herida Que consume hoy mi vida No me mata el corazón Ayúdame a entender tu despedida Haz que sea hoy el día Que regreses a mi vida Y me cures con tu amor Muchas veces intenté ponerlo todo a tus pies No sé qué hice mal para ti Ya no era igual mi amor Sueño con volver a verte Y sentir tu piel No he dejado de pensar en ti No he dejado de pensar en ti Ayúdame Ven y sana esta herida Que consume hoy mi vida Y me mata el corazón Ayúdame a entender tu despedida Haz que sea hoy el día Que regreses a mi vida Y me cures con tu amor Ayúdame a entender tu despedida Haz que sea hoy el día Que regreses a mi vida Y me cures con tu amor Muchas veces intenté Fumemos todo a tus pies